En el vídeo de hoy os voy a explicar tres trucos súper sencillos para mejorar muchísimo vuestros resultados con la Inteligente Artificial de Photoshop. ¡Vamos a ello! Hola a todos, ¿cómo estáis? Ya estamos aquí una vez más con un vídeo, esta vez sobre Inteligente Artificial de Photoshop. Y después de haberos enseñado un poco cómo funciona en los últimos webinars, me habéis estado escribiendo muchísimo de que no os da buenos resultados. Os voy a enseñar unos pequeños trucos que he ido aprendiendo sobre cómo conseguir resultados mejores. Así que vamos a ello, son tres y son súper fáciles. Empecemos por lo primero. Lo primero y más importante es cómo le pedimos las cosas. Hay que entender que la Inteligente Artificial de Photoshop es diferente de otras Inteligencias Artificiales, como pueden ser Mi Journey para generación de imágenes o como puede ser ChatGPT para una cosa más general. La cosa que yo más he experimentado con la de Photoshop es que no funciona tanto como una persona humana. Es decir, no le tenemos que pedir las cosas explicándoselas bien. Lo que no tenemos que hacer es coger aquí una selección, por ejemplo, para cambiar este pantalón y empezar a contarles nuestra vida. Que queremos un pantalón, que la chica está haciendo deporte, que a la hora de hacer no sé qué queremos que esté cómoda. ¿Cómo haríamos con Mi Journey o con ChatGPT? En Mi Journey el prompt que podemos utilizar para crear una imagen puede ser extremadamente extenso. Y después, de hecho, cuanto más detallado sea, mejores van a ser los resultados, más específicos van a ser los resultados. Aquí, en la Inteligencia Artificial de Adobe, parece que lo quiere lo más simple posible. Con lo cual, si yo le digo el color, lo que quiero y de qué material, va a ser la mejor forma de conseguir algo parecido. Por ejemplo, si yo le digo Black Jeans, directamente entiende que son pantalones negros de material tejano. Y con lo cual va a hacer eso. Si yo le digo Black Pants, si le digo Comfortable Pants for the Model, when she's going to the sports, que sería como pantalones cómodos para la modelo cuando va a hacer deporte. Este tipo de cosas, la Inteligencia Artificial se va a complicar la vida y me lo va a hacer peor. Si le pedimos claramente lo que queremos y cómo lo queremos, en este caso ha pasado de mí con el tema del que sea negro. Y eso pasa habitualmente, así que no os asuste mucho porque es bastante habitual. Podemos repetir los prompts y conseguir un resultado más cercano. Pero por ejemplo, vamos a preguntar Black Pants Jeans y vamos a ver si me hace caso de una vez y me los pone. Normalmente, cuando pedimos jeans, la mayoría de jeans del mundo o de la parte en la que se ha formado la Inteligencia Artificial, son de color azul. Y por eso comete este tipo de errores. Con lo cual, tenemos que ir insistiendo hasta que con un poco más de insistencia veréis cómo os da un resultado más cercano a lo que vosotros queréis. Bien, visto esto, pasemos al segundo truco. Para el segundo truco voy a abrir esta imagen y lo primero que voy a hacer es algo que estamos haciendo mucho. Es una de las mejores funciones de esta Inteligencia Artificial, que es básicamente expandir nuestras fotos. Voy a coger esta parte de aquí y recordar que para expandir siempre tenemos que incluir parte, una pequeña parte de la foto real. Y no solo seleccionar lo blanco. Le damos a relleno generativo, generar. Y esto nos va a generar ese relleno, como habéis visto, en miles de vídeos. Pero lo que vamos a hacer ahora es entender un poco cómo crea lo que vamos a hacer en base a la selección que tengamos. Y es un tema muy importante porque realmente cambia las reglas del juego y os va a hacer mucho más fácil la vida a la hora de utilizar esta herramienta. Vamos a ver primero cómo nos extiende el fondo, que lo hace perfecto como siempre. Y ahora simplemente voy a coger el lazo. Y voy a hacer una selección, por ejemplo, aquí a lo bestia encima de la cabeza de esta modelo. Le voy a dar el relleno generativo y le voy a decir que me haga un gorro, hat, simplemente. Y vamos a darle que nos haga un gorro. Y vamos a ver qué sucede aquí. Bien, ya hemos llegado aquí al resultado y como veis me ha hecho un gorro bastante raro. Parece un gorro súper chungo y parece una pamela o Dios sabe lo que es. ¿Por qué me ha hecho este gorro? Por la selección que le he hecho. Fijaros qué sucede si hacemos una selección más en la forma del gorro que queremos. Voy a hacer algo tipo por aquí y voy a hacerlo más redondeadito así. Entonces con esto, si le pido lo mismo, hat, veréis cómo me genera un gorro completamente diferente. Y es que la forma de la selección cambia completamente el resultado de lo que nos propone la inteligencia artificial. Como podéis ver, una vez tengo seleccionado esa forma del gorro, me hace cosas mucho más parecidas a esa proporción. En este caso, gorras. Bien, vamos a ser más específicos. Le voy a pedir ahora que me haga, con la misma selección que tengo, y le voy a pedir que me haga wool, winter, white, hat. Es decir, voy a ser más específico, como os he explicado antes, con las palabras concretas, sin enrollarme mucho, sin decirle que hace frío ni hostias. Simplemente intentando que entienda que lo que quiero es un gorro con ese material, de ese color y de ese tipo. Y vamos a ver si así la inteligencia artificial nos entiende mejor. Bien, como veis ahí ya sí que nos ha hecho un gorro de lana. Y a partir de aquí, la textura, el tamaño, etcétera, se corresponde mucho más con lo que normalmente querríamos, porque corresponde con la selección que hemos hecho. Vamos con el tercer truco, que es un poquito más complejo, pero os va a permitir hacer cosas muy interesantes. Fijaros, voy a abrir esta imagen que tengo aquí, donde veis que tengo a César Portas, que es un kite surfer profesional. Y como hemos visto, yo puedo cambiar la forma en que quiero meter cosas aquí abajo. Entonces lo típico que podríamos hacer, por ejemplo, es hacer una selección de una zona por aquí y decirle que queremos añadir peces. Entonces le pongo Fish, simplemente. Y vamos a ver qué hace la inteligencia artificial con esta información. Bien, como veis el resultado es patético. Simplemente nos ha puesto un pez encima en la zona donde lo teníamos, pero no tiene ningún tipo de integración y no funciona para nada bien. Vamos a solucionar esto. Me voy a cargar esto que acabamos de hacer y vamos a hacerlo de nuevo. Voy a hacer una copia de nuestra capa base con un control J y a partir de aquí voy a activar el modo de máscara. Pero lo primero que voy a hacer es clicar dos veces sobre la máscara rápido y elegir que vamos a poner la segunda pestaña, que es la que pone áreas seleccionadas en lugar de áreas de máscara. Esto es para que luego cuando podamos trabajar lo podamos hacer mejor. Bien, una vez tengo esto hecho, si entro en el modo máscara, a partir de aquí, cuando yo pinte sobre esta superficie, voy a conseguir enmascarar parte de la superficie que estoy haciendo como hacer una máscara con un pincel. Esto es típico de las máscaras rápidas. Lo que voy a hacer de diferente es que en lugar de hacerlo utilizando el negro directamente, o el blanco, perdón, directamente para seleccionar, lo voy a hacer con un pincel al 50%. Entonces no es al 50% de opacidad, sino es al 50% de intensidad. Es decir, es un gris con el que voy a pintar. Voy a darle a OK y voy a pintar la zona donde estábamos. Ves que me estaba seleccionando ya la zona donde estábamos. Y ahora lo que tengo es una selección que cuando le doy otra vez a la Q para salir de la máscara, parece que no hay nada seleccionado, pero porque está por debajo del umbral del 50% mínimo para que Photoshop lo marque. Pero hay una selección ahora mismo hecho de esa zona al 50% de intensidad. Si ahora le doy al reino generativo y le digo que me haga pescados, vais a ver que sucede de una forma completamente distinta de cuando hago una selección entera de la zona. Y esto no es algo que yo pueda hacer bajando la opacidad de la capa que me crea. Porque fijaros lo que hace, ya que la integración tiene en cuenta ese 50% de intensidad en la selección. Y como podéis ver aquí, me hace unos peces mucho más integrados en el agua y que directamente parece que estén perfectamente introducidos dentro del agua. ¿Por qué? Pues porque tiene ese 50% de intensidad sobre lo que ha creado la inteligencia artificial sobre mi imagen. Es decir, el hecho de aplicar una intensidad distinta a la selección hace que la inteligencia artificial haga la forma o lo que le hemos pedido que cree de una forma distinta. Y eso es súper, súper interesante para hacer integraciones en diferentes espacios. Obviamente, en el agua es súper importante porque tiene esa gran lucidez, pero también a través de cristales u otro tipo de texturas donde no queremos que nuestra creación de inteligencia artificial se posicione directamente por encima, sino que la queremos bien integrada. En definitiva, resumirlo de una forma muy sencilla es que le comuniquéis de forma clara y sencilla y explícita lo que queréis, que hagáis una selección en la forma de lo que queréis. Es decir, si queréis un gato grande, hacer una selección grata. Si queréis un gato pequeño, hacer una selección pequeña. Si queréis un gato de pie, hacer una selección vertical. Y si lo queréis estirado, hacer una selección horizontal. Y por último, tener en cuesta que la intensidad con la que creéis la máscara sobre la que vais a crear la inteligencia artificial es muy importante también para el resultado y la integración. Espero que os haya sido útil. Si tenéis cualquier duda, dejar un comentario por aquí debajo. Y si no, nos vemos en el próximo vídeo.